¡Vamos! ¡Está para todos los putos policías del Estado Ocesino! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Azul es tu color! ¡Malor! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul es tu color! ¡Malor! 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 ¡Melo cazador! Tu borracha con vos golpea sin llevar ¡Malor! ¿Y en qué es tu que hacer? ¿Un león tu deber? ¿Crees que seré el mejor? ¡Malor! ¡Golpea sin parar! ¡Y vuelta al golpear! ¡No me voy a resistir! ¡Resistir! Tú serás dolirás Nosotros tenemos también Fuerzas por la tierra del cerró Nuestra tierra es la revolución Tú serás dolirás Nosotros tenemos a ver Fuerzas por la tierra del cerró Nuestra tierra es la revolución Tú serás dolirás Nosotros tenemos a ver Fuerzas por la tierra del cerró Nuestra tierra es la revolución Tú serás dolirás Nosotros tenemos a ver Fuerzas por la tierra del cerró Nuestra tierra es la revolución Tú serás dolirás Vengas y torturando Fuerzas por la tierra del cerró Fuerzas por la tierra del cerró Fuerzas por la tierra del cerró Nuestra tierra es la revolución Tú serás dolirás Nosotros tenemos a ver Fuerzas por la tierra del cerró Nuestra tierra es la revolución Fuerzas por la tierra del cerró